Recibamos por favor con un fuerte aplauso a Juan Carlos Hidalgo. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación a venir a dirigirme a ustedes esta mañana. La presentación mía es una presentación sobre política económica. Yo sé que ustedes son estudiantes de administración de negocios, de contaduría, así que esta charla puede ser un poco fuera de tópico de lo que han venido discutiendo estos días. Pero bueno, tal vez repasar un poco la historia económica de Costa Rica en los últimos 30 años, la situación en la que nos encontramos actualmente, hacia dónde vamos y discutir el modelo económico del país. Es un modelo económico que ustedes en la UCR, una casa de estudios emblemática, 75 años de historia, viven debatiendo a diario las virtudes, los defectos del modelo de desarrollo que Costa Rica ha seguido en los últimos 30 años. Existen muchos malentendidos, existen muchas ideas erróneas sobre la naturaleza del sistema económico nacional y es por eso que me gustaría dirigirme a ustedes con estos minutos sobre cuál es mi apreciación de este modelo económico, por qué creo que es un modelo económico errado y hacia dónde creo yo que deberíamos cambiarlo. Empecemos repasando la historia. Alguien una vez dijo que cada vez que se repite la historia el precio de la elección aumenta. No sé quién lo dijo, de hecho. Pero es importante, puesto que estamos viviendo un periodo, estamos entrando en un periodo bastante crítico de nuestra historia política y económica. Más adelante vamos a ver algunas cifras que espero que los asusten, están hechas para asustar. Puesto que es la única manera en que podamos entrar en razón de los difíciles tiempos que se vienen, si no tomamos medidas correctivas en materia de gasto y en materia de reforma institucional del Estado costarricense. Muchas veces ahora cuando estamos teniendo discusiones, vemos el panorama internacional, vemos lo que ocurre en Europa, algunos países como Grecia, vemos lo que ocurre en el Caribe, por ejemplo con Puerto Rico, naciones, países que han entrado en crisis agudas, han entrado en default, han entrado en mora de pagos. Y la gente aquí en Costa Rica yo he visto que dice, mira, eso se están tratando de asustar con la vaina vacía. Lo que ocurre en Grecia, lo que ocurre en Puerto Rico, eso son circunstancias muy distintas a lo que tenemos aquí en Costa Rica, y en Costa Rica ese tipo de crisis no se pueden dar. Y bueno, es cierto, son circunstancias difíciles, distintas, pero eso no quiere decir que Costa Rica sea inmune a alguna crisis importante. Y de hecho ya hemos tenido en el país crisis similares, crisis que han tenido un terrible impacto, no solo económico, sino también un terrible impacto social. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del video este que salió en la campaña política pasada de un grupo de estudiantes de la UCR llamado, nuestro nombre es Costa Rica? Alcen la mano quienes vieron ese video. Bueno, ustedes se acuerdan ese video, una de las cosas que me llamó más la atención, porque era un video que denunciaba el modelo económico de Costa Rica, pero básicamente desde el inicio empieza con la siguiente expresión, hace 30 años, decía, hace 30 años teníamos un país inclusivo, hace 30 años teníamos un país con instituciones sociales fuertes, y hace 30 años vinieron a robarnos este país, robarnos esta nirvana que teníamos, y en donde todos éramos felices, todos teníamos una vida confortable de clase media, y de repente llegaron estos malvados neoliberales a desmantelar el Estado Social de Derecho y a robarnos lo que tanto nos había costado. Me llama la atención ese punto de hace 30 años, ¿verdad? Especialmente viviendo de muchachos que probablemente ni siquiera estaban vivos hace 30 años. Pero me llama la atención la manera olímpica en que se brincan la crisis, que fue la crisis del inicio de los 80, no la mencionan, es como que si nunca hubiera pasado. Y es importante repasar lo que ocurrió a principios de los 80, yo nací en 1980, así que no me acuerdo tampoco, lo viví, pero no me acuerdo. Pero si ustedes hablan con familiares, sabrán de que fue una crisis bastante fuerte, bastante traumática lo que vivió Costa Rica en esos inicios de la década de los 80. Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, la pobreza se disparó en 24 puntos porcentuales en cuestión de tan solo dos años, llegando a un pico de un 54%. Y, como veremos más adelante, muchas de las consecuencias de esta crisis económica, muchas de las consecuencias sociales las seguimos pagando hoy en día, lo cual es un punto que hay que saber rescatar. Costa Rica ha tenido crisis, crisis muy serias, crisis con alto costo social y crisis que se pueden repetir si no tomamos medidas correctas. ¿Por qué hubo una crisis a principios de los 80? Bueno, recordemos de que a partir de los años 60, Costa Rica empieza a implementar un modelo económico basado en la sustitución de importaciones. En lugar de importar productos acabados, bienes de consumo final, la teoría es ¿por qué no los producimos aquí en casa? Para esto incluso se establece el mercado común centroamericano, en donde se establece un mercado común con las otras naciones centroamericanas, donde hay libre comercio dentro de Centroamérica. La tesis es, bueno, este mercado común centroamericano es un mercado doméstico lo suficientemente grande para incentivar la venida de industrias que puedan venir entonces a fabricar los bienes de consumo final aquí al país en lugar de tener que importarlos. Y bueno, varias empresas vienen y se ubican en el país en esta época. La Firestone, por ejemplo, que ustedes ven aquí en la Bernardo Soto o la General Cañas, es una empresa que vino y se estableció en el país en esos años. Vinieron muchas empresas a establecerse efectivamente a producir aquí en el país, en lugar, porque las barreras de importación, los aranceles eran altos sobre los bienes de consumo final. Sin embargo, otra arista de este modelo de desarrollo, el modelo de sustitución de importaciones, es que el Estado se metió a empresario. El Estado, mediante la Corporación de Desarrollo S.A., empezó a meterse en todo tipo de aventuras empresariales. Empezó a producir cemento, empezó a producir fertilizantes, se metió a producir aluminio, a manejar ferries, a manejar aerolíneas, a manejar trenes, a manejar empresas de transporte. En fin, el Estado tuvo más o menos como 50 empresas públicas. Y estas empresas públicas eran administradas con la eficiencia de Japdeva y la honestidad de la trocha fronteriza. Eran empresas sumamente onerosas, ineficientes y donde la corrupción era rampante. Todo esto hizo que el tamaño del Estado en Costa Rica, esta aventura empresarial, empezara a crecer y a crecer y a crecer. Y en 1980, el gasto público representaba un 54% del PIB. 54% del tamaño de la economía era del Estado. Ahora bien, este Estado elefantiásico se sostenía más o menos, era cada vez más difícil de sostener, pero a principios de los, finales de los 70, principios de los 80, empiezan a haber circunstancias cambiantes en el mundo. Empieza a haber un cambio de circunstancias que aceleran la caída de este modelo de sustitución de importaciones y Estado empresario. Hay un deterioro en los términos de intercambio. Hay un shock del petróleo. Recordemos que en los años 70 hubo dos shocks petroleros. El precio del petróleo se disparó de una manera importante. Y esto hizo que entonces el país que importaba petróleo, ¿verdad?, tuviera que pagar más por esta factura petrolera. Con el agravante de que el país no exportaba mayor cosa. Lo único que exportábamos era banano, café y carne. Y los precios de estos productos cayeron. Entonces, lo que nos entraba, el precio caía y lo que nosotros teníamos que pagar, que era el petróleo, el precio subía. La inversión extranjera se secó y entonces Costa Rica empieza a tener un déficit de cuenta corriente cada vez más alto, que llegaría a un 12% del PIB. Cuando un país tiene un déficit de cuenta corriente tan alto, lo natural es que la moneda se devalúe. Pero en ese momento teníamos un tipo de cambio fijo, 8.60 colones por dólar. El gobierno de ese momento, de Rodrigo Carazo, toma la decisión de empezar a endeudarse a nivel externo para defender el tipo de cambio, para mantener el tipo de cambio en 8.60. Y, de tal manera, la deuda externa costarricense se cuadruplica durante el gobierno de Rodrigo Carazo. ¿Qué sucede también? Es a principios de los 80 que la Reserva Federal de Estados Unidos toma la decisión de empezar a aumentar las tasas de interés. Entonces, el costo del endeudamiento externo se dispara también. Ya Costa Rica estaba al borde de la bancarrota. Es cuando llegan representantes del Fondo Monetario Internacional al país y le dicen al presidente Carazo, señor presidente, usted tiene que tomar decisiones difíciles, el país no puede continuar por este rumbo. Parte de las cosas que usted tiene que hacer es empezar a vender estas empresas estatales de CODESA, deshacerse de todas estas aventuras empresariales para poner las finanzas en orden. Rodrigo Carazo expulsa al representante del FMI del país y decide que, en lugar de reducir el gasto, iba a financiar este gasto deficitario mediante inflación, mediante emisión de moneda, lo cual genera inflación. Y es así como la inflación se dispara a un 90% para el año 1982 y es cuando vemos, entonces, que la pobreza en Costa Rica se dispara a un 54% de la población. Ahora bien, hay gente que dice, mira, lo que ocurrió en Costa Rica ocurrió en toda América Latina. Y es cierto, si nosotros vemos en toda América Latina, vemos que a principios de los 80, todos los países tuvieron crisis económicas. Entonces, como que con eso eximen a la administración de Rodrigo Carazo por las decisiones tomadas en ese momento. Bueno, el problema es que toda América Latina ha tenido un modelo de desarrollo bastante similar y se cometieron los mismos errores en todos los países. Esto no quiere decir que el presidente Carazo no cometiera errores. Entonces, efectivamente, la decisión de financiar mediante inflación un estado elefantiásico, un estado abotagado, tuvo un enorme costo social que aún estamos pagando. Salido Carazo del poder, llega un nuevo gobierno, Luis Alberto Monge, y luego Oscar Arias, luego Rafael Ángel Calderón, y empieza entonces a adoptarse un nuevo modelo económico. Se abandona la constitución de importaciones y se impulsa un modelo de promoción de exportaciones. ¿Y en qué consiste este cambio de modelo? Bueno, se empiezan a vender las empresas que Carazo no quiso vender. Fertica, Alunasa, etcétera, Laxa, todas estas empresas que eran del Estado, poco a poco el Estado las empieza a vender. A ver, Rodrigo Carazo, hasta sus últimos días, dijo que cuando a él le pidieron recortar el gasto, a él le decían que tenía que cerrar hospitales y escuelas, lo cual nunca fue cierto. Las recomendaciones que hacía el Fondo Monetario Internacional, y yo no soy ningún fan del Fondo Monetario Internacional, consistían en deshacerse de estas empresas estatales que luego fueron implementadas y no se cerraron escuelas, no se cerraron hospitales, como decía Rodrigo Carazo. Finalmente, para principios de los 90, la venta, la privatización de empresas estatales dentro de CODESA, dentro de la Corporación de Desarrollo S.A., estaba completa. Luego, hay un cambio hacia el régimen monetario, el sistema cambiario de Costa Rica. Teníamos un tipo de cambio fijo, 8,60, que luego se evalúa con la crisis, y a partir de 1987, a mediados de los 80, se adopta un sistema de mini devaluaciones. Este sistema de mini devaluaciones consiste en que el Banco Central devaluaba el Colón un poquito todos los días. ¿Cuánto? Variaba. A veces era 3 céntimos todos los días, otros días era 11 céntimos todos los días. La cuestión es que todos los días el Colón valía menos. ¿Cuál era el propósito de este sistema de mini devaluaciones? El propósito era hacer las exportaciones competitivas. Nuevamente, estábamos pasando a un modelo de promoción de las exportaciones, y si el Colón es cada vez más barato, eso quiere decir que los bienes que se producen en Costa Rica son más baratos en comparación con las exportaciones de otros países, y por lo tanto, las exportaciones costarricenses son más competitivas. También a mediados de los 80, se empiezan a aprobar las primeras leyes referentes a zonas francas, en donde se crean estos enclaves que todavía existen hoy en día, que son muy polémicos, ¿verdad? Que hay toda una discusión sobre si deberíamos de continuar este modelo. Enclaves territoriales en donde las empresas que ahí se instalan, que son mayormente extranjeras, no pagan impuesto de renta, siempre y cuando la mayor parte de su producción sea para la exportación. Nuevamente, todo consiste en exportar. Empiezan en los años 90 la firma de los tratados de libre comercio. El primero fue México, que entró en vigencia el 1 de enero de 1995. Luego vendrían tratados de libre comercio con Canadá, con Chile, con República Dominicana, con los países del CARICOM, con Estados Unidos, el polémico tratado de libre comercio con Estados Unidos en el 2007, para el cual nos fuimos al único referéndum que ha tenido el país en la historia. Hemos tenido ya tratados de libre comercio con la Unión Europea, con China, con Colombia, con Perú, y ya nos emocionamos, nos montamos en la carreta y hasta estamos, ya negociamos un tratado de libre comercio con Liechtenstein, que no sé exactamente qué comerciamos con Liechtenstein, pero ya tenemos un tratado de libre comercio con Liechtenstein. El énfasis de todos estos tratados de libre comercio no ha sido la apertura del mercado costarricense a las importaciones, sino ha sido la búsqueda de abrir mercados extranjeros a las exportaciones nacionales, y eso lo vamos a ver más adelante. Finalmente, como parte de esta transición del modelo económico, hemos visto que ha habido un proceso de apertura de monopolios estatales. El primer monopolio estatal en abrirse es el de la banca, a mediados de los 90, probablemente ustedes no recuerden eso, pero antes para ir a un banco había que sacar tres horas de tiempo para poder ir a hacer un depósito, o ir a poder hacer algún trámite, puesto que había filas enormes, era una pesadilla. En 2007, con el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pocos años después, vemos ya la apertura de telecomunicaciones, apertura de seguros. Estas aperturas se han caracterizado por el hecho de que el Estado ha permanecido como actor dentro de estos mercados. En la banca, el Estado permaneció como dueño de cuatro bancos estatales. En telecomunicaciones, el Estado permaneció como dueño del ICE, el principal actor, y lo mismo con seguros con el INSS. Ahora bien, ustedes ven todo esto y podrán decir, efectivamente, Costa Rica ha ido migrando hacia un sistema económico más abierto, hacia un modelo económico más liberal, y por lo tanto, claramente, ha habido un cambio de modelo hacia más liberalismo económico. Vamos a ver eso con detalle. Primero que tenemos que definir cómo se come la libertad económica. ¿Qué es libertad económica? Ustedes hablan este, ustedes habrán oído debates académicos en la Universidad de Costa Rica entre el modelo del Estado Social de Derecho, el modelo neoliberal, etcétera. Pero es importante, primero, definir de lo que estamos hablando. El índice de libertad económica es una publicación que se realiza anualmente por el Fraser Institute de Canadá, lo que publicamos nosotros, el Cato Institute en Washington, y lo que hace el índice de libertad económica es un ejercicio primeramente pensado por Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1976. Milton Friedman era un carajo que le gustaba demostrar empíricamente sus argumentos. Él no era para nada dogmático, le gustaba poder demostrar con números, con cifras, que los argumentos que él hacía estaban respaldados. Y entonces, una vez, Milton Friedman con sus colegas dijo, mira, nosotros tenemos literalmente, y vamos a ver, cientos de años hablando sobre cómo la libertad económica genera crecimiento económico, sobre cómo la libertad económica genera prosperidad. Sin embargo, deberíamos poder demostrarlo de una manera empírica. ¿Cómo podemos hacer para medir la libertad económica? Y ver si es cierto que los países que tienen más libertad económica son los países que más crecen, son los países que tienen más riqueza, etcétera. Bueno, en Tertulias, junto con sus colegas, sus colegas economistas, Tertulias, sesiones de trabajo, probablemente hasta tragos, finalmente diseñaron este índice de libertad económica que, como mencionaba anteriormente, se publica todos los años. Es como el ranking de FIFA, pero en lugar de medir a las elecciones de fútbol, mide a los países de acuerdo a qué consistentes son sus políticas con las ideas de libertad económica. ¿Cómo se mide la libertad económica? Bueno, los autores del índice han identificado cinco grandes componentes de la libertad económica y en este punto yo quiero hacer el énfasis porque este es uno de los puntos más críticos de mi presentación. La libertad económica no se explica por una sola política. La libertad económica no se explica por un solo, por solo decir, mira, es que un país, Costa Rica, tiene 18 TLCs y por lo tanto ya es una economía libre. no necesariamente. El concepto de libertad económica es un concepto multisectorial, multifacético y por lo tanto cuando analizamos las políticas económicas de un país tenemos que ver todo. No podemos simplemente ver los impuestos o ver simplemente la existencia de un tratado de libre comercio o ver simplemente si se privatizó una empresa X. ¿Cuáles son estos cinco grandes componentes? Tamaño del Estado es el número uno. Aquí, ¿qué es lo que se mide? El tamaño del Estado se mide el gasto público como porcentaje del PIB, como el porcentaje del tamaño de la economía. Se miden las tasas impositivas. ¿Qué tan altos son los impuestos de renta? ¿Qué tan altos son los impuestos al valor agregado? ¿Qué tan altos son los impuestos sobre las planillas? Y también se mide sobre si un Estado tiene muchas empresas, muchas empresas públicas. Ustedes saben que el Estado para los liberales está llamado a ser el árbitro del partido y si el árbitro se pone a patear la bola y a meter goles, bueno, eso distorsiona por completo la naturaleza del juego. Los Estados son muy proclives a tener empresas, las empresas públicas tienen acceso preferencial a financiamiento, las empresas públicas saben que si les va mal el contribuyente eventualmente es el que paga la cuenta y muchas veces al Estado ni siquiera le gusta competir y hace que las empresas públicas se conviertan en monopolios distorsionando por completo la libertad económica. Entonces, estos son los tres grandes cosas que se miden en tamaño del Estado, impuestos, gasto público como porcentaje del PIB y la existencia o no de empresas estatales. Luego tenemos el respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho. Mucha gente acusa a los liberales de ser anarquistas, de que no creemos en un Estado, pero la existencia de un Estado es crítica para la libertad económica, pero tiene que ser un Estado que haga cumplir la propiedad privada, que haga cumplir los contratos, que garantice las reglas del juego. ¿Cuáles son las cosas que se miden en este apartado de respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho? La independencia judicial, el cumplimiento de los contratos, qué tan fácil es hacer cumplir un contrato si usted tiene que esperar meses, años, décadas para hacer cumplir un contrato, la confiabilidad de la policía, el costo del crimen sobre el sector privado, la interferencia militar en asuntos judiciales y asuntos políticos, la integridad del sistema jurídico, estos son los grandes temas, el respeto a la propiedad privada, estos son los grandes temas que se ven en el apartado este. Luego está el apartado de la estabilidad monetaria, aquí lo que se ve básicamente es si un país tiene altos niveles de inflación, como lo vimos en la crisis de Carazo y lo veremos más adelante, el tema de la inflación es generado por el Estado, cuando un gobierno se queda sin dinero y no puede aumentar más los impuestos, por lo general lo que hace es recurrir al Banco Central para pedirle al Banco Central imprímame plata para pagar las cuentas y esto lo que hace es aumentar la inflación, diluir el valor de la moneda. Entonces, en estabilidad monetaria se ve qué tan alta es la inflación, se ve qué tan volátil es la inflación de un país y también se ve si en un país el gobierno impide el acceso de los ciudadanos a divisas, a monedas de otros países. Cuando en un país hay altos niveles de inflación, por lo general lo que hacen las personas es tratar de protegerse buscando dólares o buscando euros. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Argentina y lo que hacen los gobiernos por lo general es tratar de evitar de que los ciudadanos se protejan limitando el acceso de los ciudadanos a divisas. Entonces, eso se mide aquí también. Luego está la libertad de comercio internacional. Aquí lo que se mide es qué tan altos son los aranceles de un país, los aranceles, los impuestos a la importación. También se ven las barreras no arancelarias conforme los países han venido negociando tratados de libre comercio y han venido llegando a acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Los niveles arancelarios alrededor del mundo han venido bajando pero los países cada vez han encontrado medidas más creativas para bloquear las importaciones. Un ejemplo hipotético, digamos de que llega al poder un gobierno que es proteccionista y se inventa que los aguacates mexicanos tienen una enfermedad. Una enfermedad que nadie más en el mundo ha detectado. Y entonces impide las importaciones de aguacate mexicano basado en una enfermedad que no pueden lograr demostrar que existan las importaciones. Bueno, eso es una medida no arancelaria, ¿verdad? En Argentina, por ejemplo, hace pocos años prohibieron la importación de libros porque las autoridades decían que la tinta de los libros importados venía con plomo y que el plomo era malo para la salud. Entonces, prohibieron la importación de libros. O la Unión Europea. La Unión Europea tiene una regulación o tenía hace unos años una regulación que establecía la curvatura de un banano y si venía un banano que era un poco chueco y no cumplía con la curvatura establecida por la Unión Europea no podía entrar a la Unión Europea. Este tipo de regulaciones absurdas son muy comunes y se miden en libertad de comercio internacional. En libertad de comercio internacional también se miden los controles de capital. ¿Qué tan fácil es sacar y meter dinero de un país? Y también se mide si un país impone muchas restricciones a la visita de extranjeros mediante visas o mediante prohibiciones. Los liberales creemos en el libre movimiento de bienes, servicios, capital y personas y es por eso que también eso se mide aquí en libertad de comercio internacional. Finalmente el otro gran componente de la libertad económica son las regulaciones regulaciones comerciales laborales y de crédito. Aquí se mide por ejemplo cosas como ¿cuántos días toma abrir un negocio en un país? ¿Cuál es el costo? Los costos mínimos los requerimientos mínimos de capital para abrir una empresa. Existe servicio militar obligatorio esto es una regulación al final de cuentas del mercado laboral ¿hay salario mínimo? ¿qué tan alto es? ¿qué tan fácil es despedir un empleado? ¿quién es el dueño de los bancos en la economía? ¿es el Estado o es el sector privado? ¿quién determina la tasa de interés? ¿es el mercado o es el Estado? En fin son muchas las regulaciones que se analizan acá y para las cuales se saca una nota. Entonces como ustedes pueden ver nuevamente la libertad económica no se explica por una sola política. Yo sé que por ejemplo aquí en Costa Rica somos muy dados a admirar el modelo sueco o el modelo escandinavo. Cuando le preguntaron al presidente Luis Guillermo Solís cuál era el país que más admiraba dijo que Finlandia y los socialdemócratas y los socialdemócratas tienden a admirar muchísimo a los países escandinavos y que son países prósperos son países igualitarios son países con altos impuestos y con alto gasto y que por eso deberíamos de imitarlos. Bueno efectivamente y por lo menos en el caso de Finlandia si nosotros vemos a Finlandia en la nota del tamaño del Estado Finlandia sale muy mal parado igual Suecia tienen altos impuestos tienen altos niveles de gasto pero si luego nosotros vemos la nota de estos países en los otros rubros respeto a la propiedad privada y Estado de Derecho estabilidad monetaria libertad de comercio internacional regulaciones veremos que se encuentran entre las economías más libres del planeta Finlandia está en la posición 7 en el índice de libertad económica Suecia está en la posición 27 el problema con los socialdemócratas que quieren copiar a Finlandia y a Suecia es que lo único que quieren copiar son los impuestos no quieren copiar las otras cosas las otras políticas que han hecho de estos países países bastante prósperos entonces ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven sobre cuál cómo se mide la libertad económica en el mundo veamos la evolución de la libertad económica en varios países latinoamericanos aquí tenemos el promedio de los países de los 10 países más libres del mundo vemos el promedio de América Latina vemos que América Latina ha estado estancado el índice en la última década aproximadamente luego tenemos Chile Chile es un país que en 1975 era un caos una brutal dictadura militar 50% de pobreza 500% de inflación un país con la menor libertad económica de Sudamérica después de Argentina pero a partir de reformas económicas liberales implementadas por la dictadura hay que admitirlo pero luego continuadas bajo los gobiernos democráticos de centro izquierda Chile se ha transformado por completo Chile es hoy en día el país con el PIB per cápita más alto de América Latina Chile es hoy el país con las instituciones democráticas más consolidadas de la región es el país con los menores índices de corrupción a pesar de que en los últimos años han tenido algunos escandalillos por ahí Chile es el país con la mayor movilidad social de América Latina es decir si usted nace pobre en Chile las posibilidades de que usted llegue a ser rico son mayores en ese país que en cualquier otro país de la región en fin Chile es un ejemplo de cómo la libertad económica en el contexto latinoamericano funciona luego tenemos el ejemplo contrario Venezuela Venezuela era el país con mayor libertad económica en los años 70 era la única democracia de Sudamérica junto con Colombia en los años 70 pero a partir de la nacionalización del petróleo en esa década vemos cómo la libertad económica de Venezuela empieza a caer de manera sostenida en los años 90 hay algunos intentos de reformas bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez pero estos esfuerzos eran muy tarde ya el descontento social por la pudredumbre en que había caído la clase política venezolana el descontento social por una economía cada vez más deficiente llevaron a la elección de un líder populista en 1998 y vemos cómo el proceso de Venezuela se ha acelerado hoy Venezuela ustedes le dan noticias es un país con escasez generalizada no hay ni siquiera papel higiénico y es un país donde el deterioro económico y el deterioro de la libertad económica ha ido acompañado también de un creciente autoritarismo político y una erosión de las instituciones democráticas y luego tenemos a Costa Rica en morado como debe ser vemos cómo Costa Rica efectivamente en los años 80 empieza este proceso de liberalización económica un proceso de liberalización económica que alcanza este como un cierto plató verdad cierto cierto techo en la última década ha habido altos y bajos pero Costa Rica sin duda alguna es una de las economías más libres de América Latina está justo detrás de Chile y de Perú como la tercera economía más libre de la región aquí está este gráfico que me gusta mucho sobre el tema Chile nuevamente vemos como el despegue de Chile pasó de tener una pobreza del 50% en 1975 a 7,8% actualmente hoy Chile tiene un ingreso per cápita de casi 23 mil dólares y está a unos cuantos años de convertirse en el primer país desarrollado de América Latina o el segundo país desarrollado de América Latina si tomamos el hecho de que Argentina fue desarrollado y se desarrolló ¿cuál es la nota de libertad económica de Costa Rica? ya estamos viendo que entonces efectivamente la economía costarricense se ha liberalizado veamos rubro por rubro cómo nos va vemos que en tamaño de nota del tamaño del Estado tenemos un 7,6% es en estructura jurídica y derechos de propiedad donde tenemos la nota más baja esto no es ninguna sorpresa los países latinoamericanos por lo general esta tiende a ser hasta el mismo Chile es el rubro en donde reciben la nota más baja tenemos países con instituciones judiciales débiles un aparato judicial bastante deficiente acceso a una moneda sana es donde recibimos la nota más alta principalmente por el hecho que en los últimos años hemos logrado controlar la inflación pero como veremos más adelante esto es uno de los puntos negros en la política económica costarricense en los últimos 30 años libertad de comercio internacional a pesar de todos los TLCs como ustedes pueden ver ni siquiera llegamos a un 9 y bueno el tema de las regulaciones es un tema donde tenemos muchísimos problemas también ¿por qué es importante la libertad económica? veamos alguna evidencia empírica si ustedes toman los 152 países del índice de libertad económica los dividen en grupos de 4 veremos que los países con mayor libertad económica son los países que tienen mayor índice mayor ingreso per cápita es decir donde la gente vive más prosperamente ¿por qué ese es el caso? porque los países con mayor crecimiento con mayor libertad económica tienen mayor crecimiento económico ahora bien ustedes me pueden hacer aquí una observación dos observaciones de hecho la primera observación como ustedes podrán ver es que el segundo cuartil crece más rápido que el primero y ustedes dicen ¿cómo es eso? bueno la respuesta es la siguiente si ustedes ven el análisis el periodo de análisis es 2000 al 2012 ¿qué fue lo que pasó en esta década y dos años? ¿qué ha ocurrido? el superciclo de las materias primas hemos visto hemos visto como principalmente por el crecimiento de China que ha empezado a absorber todo tipo de materias primas de soja petróleo cobre etcétera hemos visto como muchas economías en desarrollo han crecido a tasas aceleradas simplemente por excavar la tierra y exportar los resultados a China y esto entonces ha distorsionado un poco el tema de la tasa de crecimiento en este periodo pero ahora que el precio de las materias primas ha caído de hecho ha caído un 40% desde el 2011 veremos como esta tasa se va a ajustar a su nivel histórico y es que los países con mayor libertad económica crecen de una manera proporcionalmente más rápida que los demás la otra observación que ustedes pueden hacer aquí es que la diferencia no es mucha ustedes van a decir bueno ni siquiera es un puntillo la diferencia de crecimiento entre los países de menor libertad económica y los países de más libertad económica sin embargo recuerden que es un punto porcentual al año un punto porcentual al año en un periodo de 20 años de 30 años puede hacer la diferencia entre un desarrollo un país desarrollado y un país subdesarrollado así que no hay que despreciar ese puntillo que se ve ahí ¿por qué es tan importante el crecimiento económico? ustedes me van a decir bueno pero pi per cápita crecimiento económico ¿qué le importa esto a los pobres? los pobres no comen pi per cápita los pobres no comen crecimiento económico entonces ¿para qué es hablada economicista? hablemos más de justicia social y otros temas que sí son de interés para las clases populares bueno resulta que el crecimiento económico es el mejor programa antipobreza si nosotros vemos los últimos 40 años veremos que en los últimos 40 años ha habido mayor reducción de la pobreza en el mundo que en los 19 siglos anteriores y ahora más adelante vamos a ver un gráfico al respecto y cuando nosotros analizamos y esto fue lo que hicieron tres economistas del Banco Mundial liderados por David Dollar en un estudio que se publicó hace dos años estos economistas analizaron el ingreso en los distintos países en 118 países analizaron el ingreso de las personas poniendo especial énfasis en el 40% más pobre de la población y lo que encontraron estos economistas es que la mejora en el ingreso que han experimentado los pobres en estos países el 77% se explicaba por crecimiento económico y únicamente un 23% se debía a programas redistributivos mucha gente dirá mira la caída de la pobreza en Brasil en los últimos 10 años se debe a Bolsa Familia y se debe a todos los programas redistributivos que se han creado en ese país no es cierto la evidencia alrededor del mundo es contundente los programas redistributivos la asistencia social juega un papel menor en la mejora de los ingresos de los que menos tienen es el crecimiento económico el mejor programa antipobreza otro descubrimiento de este de este paper es que encontró que existe una relación uno a uno entre crecimiento económico y el ingreso del 40% más pobre de la población esto que quiere decir que si vivimos en un país que crece al 7% al año los ingresos de los pobres crecen 7% al año si vivimos en un país donde la economía crece un 3% el ingreso de los pobres crece un 3% es decir hay una relación uno a uno entre el crecimiento de la economía y el ingreso de los que menos tienen es por eso que el crecimiento económico es tan importante no es una hablada economicista que no le importa a los pobres es una cuestión literalmente casi que de vida o muerte lástima que no tengo el gráfico para explicar por qué digo literalmente casi de vida o muerte pero es un tema que definitivamente tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los que menos tienen y bueno entonces no debería sorprendernos de que los países con mayor libertad económica básicamente han erradicado la pobreza extrema casi que han erradicado la pobreza extrema mientras que los países con menos libertad económica todavía tienen un porcentaje sustancial de su población viviendo con el equivalente de 1.25 dólares al día o menos ahora bien ustedes me podrán decir como buenos estudiantes de contaduría supongo que han llevado tremendas cantidades de clases de estadística y demás y me van a decir bueno la causalidad no implica correlación el hecho de que usted me venga con gráficos que señalen que los países con mayor libertad económica tienden a ser los países más ricos no necesariamente nos dice nos explica que ha sido la libertad económica el factor detrás de ese desarrollo bueno para eso vayámonos a 1759 al inicio de la era de la economía como una ciencia social Alan Smith Alan Smith era un profesor de ética en la universidad de Glasgow la economía no existía como ciencia social en ese momento ¿por qué no existía la economía como ciencia social? básicamente por esto lo que yo les mencionaba anteriormente Angus Madison es un economista que murió hace unos años un economista cuya obra consistió en calcular el ingreso per cápita de la humanidad desde el año 1 hasta el año 2000 y esto fue lo que encontró Angus Madison como ustedes pueden ver durante 18 siglos básicamente el ingreso de la humanidad estuvo estancado el ingreso per cápita estuvo estancado en el equivalente de 1.25 dólares al día es decir en la pobreza extrema Ann Smith vivió a finales del siglo XVIII principios del siglo XIX básicamente por acá y Ann Smith empezó a notar un fenómeno que hasta ese momento era inédito y era que las naciones se hacían prósperas las naciones se hacían ricas nuevamente ¿por qué nadie escribió el tratado de Ann Smith en el año 1324? porque todo el mundo era pobre ahí no había riqueza de las naciones de las cuales documentar Ann Smith en su primer libro que es un libro sobre filosofía la teoría de los sentimientos morales hace la siguiente observación él era un tipo muy empiricista incluso publicó ensayos sobre astronomía le encantaba documentar lo que veía las estrellas la economía la riqueza y en este libro sobre filosofía ojo la observación que hace poco más es necesario para llevar a un estado a su máximo nivel de opulencia desde el más bajo barbarismo salvo paz bajos impuestos y una administración tolerable de justicia el resto lo traerá el curso natural de las cosas esto no era una elucubración mental de Ann Smith simplemente el tipo está documentando lo que él creía estar viendo vea que interesante él en 1759 estaba definiendo los principios de la libertad económica de los cuales yo hablé anteriormente bajos impuestos administración tolerable de la justicia la importancia del estado de derecho paz y más tarde en su siguiente libro en 1776 la riqueza de las naciones que es el más conocido de todos Ann Smith incorpora al libre comercio como otra política otro factor que es crítico sobre sobre detrás de la que explica la riqueza de las naciones así que como ustedes pueden ver Ann Smith que es considerado el padre de la economía la discusión sobre la relación entre libertad económica y progreso libertad económica y la riqueza en las naciones libertad económica y crecimiento económico ha sido la pregunta ha sido el tema que le dio nacimiento a la economía como una ciencia social y desde entonces literalmente se han publicado decenas docenas de estudios académicos de libros de análisis que demuestran la relación causal entre libertad económica y crecimiento económico y desarrollo económico así que es una discusión que básicamente casi no admite ya mayor cuestionamiento el hecho de que los países con mayor libertad económica son los países que experimentan el mayor ritmo de crecimiento económico sostenido en el tiempo y que esto al final de cuentas explica el desarrollo económico y social de las naciones ahora bien volvamos de vuelta a tiquicia habiendo hecho este repaso mundial histórico vemos que efectivamente un país que liberaliza su economía según lo que estoy explicando debería experimentar entonces tasas de crecimiento rápidas y que estas tasas de crecimiento rápidas deberían de traducirse en reducción de la pobreza y en un mejor nivel de vida para todos ha ocurrido eso en Costa Rica en los últimos 25 años 30 años claramente hemos visto que si ha habido liberalización económica ha habido crecimiento económico si ha habido crecimiento económico el ritmo de crecimiento económico en los últimos 25 años ha sido uno de los más altos de América Latina 4,6% al año sin embargo hay algo que no se no cierra y es que la pobreza no baja tenemos 20 años básicamente con el mismo nivel de pobreza ha habido cambios en la metodología en el cálculo de cómo se se calcula la pobreza el INEC dice que no se pueden hacer comparaciones con hace 20 años pero lo que sí sabemos es que el nivel de pobreza por ejemplo en 1994 era el 20% y en el 2014 era del 22% y no sólo eso sino que la desigualdad va en aumento Costa Rica es uno de los tres países de América Latina donde la desigualdad ha aumentado en la última década entonces si la economía está creciendo y la pobreza no baja es claro que el crecimiento los beneficios del crecimiento se están concentrando en los estratos más pudientes no están llegando a los que menos tienen aquí podemos ver sólo Panamá y Chile han tenido una tasa de crecimiento superior a la de Costa Rica en los últimos 25 años ha habido un aumento en el PIB per cápita efectivamente hemos pasado a tener un PIB per cápita se ha duplicado casi el PIB per cápita desde 1987 a la fecha sin embargo vemos que los niveles de pobreza se han mantenido casi que con variaciones pero se han mantenido por el mismo rango desde aproximadamente en 1994 es importante hacer notar de que el cambio en la metodología del INEC sobre el tema de la pobreza empieza en el año 2010 es en el año del 2010 donde el INEC hace un cambio en la metodología de la pobreza y el INEC dice que los índices de pobreza no son estrictamente comparables en el tiempo sin embargo podemos ver incluso que antes del 2010 la pobreza venía en aumento antes de que hubiera este cambio metodológico y que después del 2010 ha continuado un aumento ligeramente con la nueva metodología que introdujo el INEC y bueno los números de la CEPAL también muestran que Costa Rica es el país de América Latina en donde más ha crecido la desigualdad del ingreso más que Guatemala más que República Dominicana y bueno vemos que el resto de los países de la región más bien han experimentado una caída en los niveles de desigualdad así que como se explica esto no calza la teoría económica de la libertad económica con la realidad que hemos visto en Costa Rica en los últimos 25 años tenemos un modelo económico liberal en Costa Rica o tenemos un modelo económico no liberal mi caso el caso que yo voy a presentar es aquí es que no tenemos un modelo económico liberal ha habido un aumento en la nota de libertad económica efectivamente pero el sistema económico costarricense el modelo económico costarricense mantiene fuertes rasgos fuertes características mercantilistas veamos tres ejemplos un ejemplo es la política monetaria les hablé a ustedes de que a partir de 1987 el país empieza a implementar un régimen de mini devaluaciones es decir el banco central bajaba el precio del colón todos los días del tipo de cambio todos los días de tal forma que el sector externo es decir el sector exportador fuese más competitivo con sus rivales de otros países esto también tuvo el efecto de hacer a la industria turística una industria sumamente competitiva si los precios están en colones y cada vez valen menos frente al dólar los turistas por supuesto que encuentran muy barato aunque entraban muy barato venir a Costa Rica sin embargo en los primeros años de la implementación del sistema de mini devaluaciones el objetivo era mantener un tipo de cambio real fijo es decir que no hubiese mayor variación tal vez nominal si caía pero el dólar también estaba cayendo en ese tiempo en valor sin embargo a finales de los 90 empezamos a ver de que hay un cambio en la política en la política monetaria en donde hay una fuerte subvaluación un esfuerzo del Banco Central por subvaluar el colón ¿cómo se puede determinar esto? viendo las reservas del Banco Central vean como las reservas del Banco Central empiezan a crecer ¿por qué empiezan a crecer? porque el Banco Central empieza a comprar muchísimos dólares y para comprar dólares el Banco Central tiene que imprimir colones para comprar esos dólares y aquí vemos como las reservas del Banco Central se empiezan a disparar ¿cuál es la consecuencia de imprimir colones? nuevamente crear inflación ¿cuál fue entonces el precio de fomentar la competitividad de los exportadores durante el régimen de minilaciones? una alta inflación 15% casi 15% en promedio anual entre 1987 y el año 2006 recordemos que la inflación es el impuesto más regresivo que hay allá afuera porque los pobres no se pueden proteger de la inflación la gente rica o la gente de recursos puede protegerse de la inflación recurriendo a dólares recurriendo a cuentas bancarias en otras divisas con propiedades puede recurrir a un montón de mecanismos sacar la plata del país etcétera para evitar de que el valor de sus ingresos de sus riquezas se vea afectada por la inflación el problema es que los pobres no tienen riqueza la única riqueza que tienen son sus ingresos nominados en colones y si cada año esos ingresos pierden un 15% de valor es decir estamos empobreciendo entonces a las clases populares con el fin de mejorar la competitividad de los exportadores esto no es libre mercado esto es mercantilismo en el año 2006 en diciembre del 2006 Costa Rica transita de el sistema de mini evaluaciones a un sistema de bandas cambiarias ¿en qué consiste el sistema de bandas cambiarias? que el banco central estableció un piso y un techo dentro del cual el valor del dólar podía flotar el piso 500 colones el techo subía todos los días era en fin casi que en un momento se volvió como 800 colones etc ¿qué ocurrió? casi que exclusivamente durante la introducción de las bandas cambiarias el tipo de cambio se pegó al piso a 500 colones lo cual indicaba de que el tipo de cambio quería apreciarse el colón quería apreciarse con respecto al dólar pero el banco central no lo permitía el banco central empieza a defender el piso cambiario ¿y cómo defiende el piso? comprando los dólares y imprimiendo colones ahora bien los niveles de inflación fueron inferiores a los del sistema de mineralaciones era un 7% anual en promedio hay que tener también en cuenta que una gran parte de la inflación de los años 80 y 90 era porque el banco central asumió las pérdidas de las empresas de CODESA las empresas estatales que se habían vendido luego de Carazo el banco central asumió esas pérdidas que eran multimillonarias ¿y cómo paga el banco central deudas? imprime dinero entonces esos altos niveles de inflación que Costa Rica experimentó durante los 80 y 90 también tuvieron que ver con la factura que seguíamos pagando por el fracaso del estado empresario en fin como ustedes pueden ver estos dos sistemas de política monetaria estas dos políticas cambiarias las minidolaciones y el sistema de bandas fueron políticas altamente mercantilistas ¿por qué el banco central no permitía que el colón se apreciara con respecto al dólar más allá de los 500 colones de piso? porque esto afectaba al sector exportador y bueno las reservas del banco central durante el periodo del sistema de bandas se dispararon crecieron un 134% en ese periodo ustedes pueden ver aquí la manera espectacular en que las reservas crecen esto quiere decir que el banco central está comprando dólares como loco para defender el tipo de cambio esto no lo digo yo esto lo dijo el mismo presidente del banco central de Costa Rica hace dos años Rodrigo Bolaños en una entrevista que lamentablemente fue publicada un martes santo y que nadie se dio cuenta salió muy horondo y bueno hay que reconocérselo muy valientemente a decir con puntos sobre las IES que la política monetaria de Costa Rica en los últimos 30 años constituía un gran subsidio a exportadores y al sector financiero privado que pagaban los pobres mediante inflación ustedes busquen esta entrevista 25 de marzo del 2013 el presidente del banco central admitiendo al principal periódico del país que en los últimos 30 años la política monetaria de Costa Rica ha consistido en esquilmar a los pobres del país vía inflación para beneficiar a los exportadores y a la banca privada yo esperaba que al día siguiente hubiera manifestaciones y gente con torchas fuera del banco central buscando quemarlo yo hubiera me hubiera reservado un vuelo tal vez para ver eso y quien quita que hasta tirar ahí un un cachifrín no pasó absolutamente nada nadie discutió esto lo cual me parece increíble una confesión tan evidente por parte del presidente del banco central pero nuevamente vemos entonces que una política pilar del modelo económico costarricense de los últimos 30 años no tiene nada absolutamente nada liberal todo lo contrario era una política altamente intervencionista destinada a beneficiar a un grupo en particular a costa de los que menos tienen una de las políticas más emblemáticas del modelo de apertura costarricense ha sido la apertura comercial la firma de tratados de libre comercio y principalmente el tratado de libre comercio con Estados Unidos que hizo que la sociedad costarricense se polarizara de una manera inaudita inédita y que continuemos polarizados 7 años 8 años después del tratado de libre comercio todavía seguimos debatiendo sobre sus méritos entonces ha habido en verdad apertura comercial ha habido un modelo liberal ha habido una transición hacia un modelo liberal de comercio bueno si nosotros vemos el arancel promedio es decir el impuesto promedio que Costa Rica graba a los productos extranjeros a las importaciones veremos que efectivamente cayó fue diezmado literalmente diezmado de 1985 a la actualidad pasó de un 55% el arancel promedio ojo los aranceles altísimos que teníamos a 5.60% muchos bienes de consumo final se desgrabaron ustedes no se acuerdan pero antes en los 80 y los 90 la gente iba a Panamá a comprar champú la gente iba a Panamá a comprar fruta enlatada productos que no se conseguían en Costa Rica porque los niveles arancelarios eran muy altos ahora bien se han reducido estos aranceles ustedes pueden ir ahora a cualquier supermercado y encontrar muchos de estos productos pero los aranceles se han mantenido particularmente altos a ciertos productos básicos la leche un 65% el pollo un 40 150% el arroz un 35% aunque esto ya subió un 62% en este gobierno las papas un 45% la cebolla un 15% el cerdo un 35% ¿qué tienen en común estos productos? es lo que los pobres consumen entonces hemos tenido tratados de libre comercio que lo que han hecho al menos en el corto plazo ha sido desgrabar los productos que consume la clase media y la clase alta pero los productos que consumen los pobres quedan o excluidos de los tratados de libre comercio o enfrentan periodos de desgrabación de hasta 20 años vean este comunicado de COMEX cuando se acordó el tratado de libre comercio el acuerdo de asociación con la Unión Europea era un comunicado como de 20 párrafos por supuesto que los primeros 19 párrafos era sobre cómo se iba a beneficiar Costa Rica los primeros 19 párrafos tenían que ver sobre lo mucho que íbamos a exportar hacia Europa finalmente en el último párrafo se acordaron de los consumidores y cuando hablan de los consumidores dicen lo siguiente por su parte los consumidores nacionales podrán tener acceso sin pagar impuestos de importación a vinos manzanas cerezas uvas pasas aceitunas aceite de oliva pastas rellenas y perfumes entre otros la que belleza si ustedes son clientes de automercado claramente hay libre comercio para ustedes pero si ustedes son clientes de palillo de un abastecedor ahí a la vuelta de la esquina los productos que usted consume iban a seguir con altos niveles de protección es más este tratado de libre comercio casi no se negocia casi no llega a acuerdo porque la unión europea estaba insistiendo que costa rica aceptara una cuota de leche en polvo mayor a la que costa rica quería aceptar y costa rica se hizo el gato bravo y dijo no vamos a aceptar leche europea en polvo y al final de cuentas la unión europea echó para atrás y no aceptamos la leche en polvo de los europeos yo muy molesto le mando un tweet al ministro de comercio exterior de ese momento don Marco Vinicio Ruiz un buen amigo pero estaba muy molesto y le digo don Marco Vinicio ¿cómo es posible que una madre soltera la Carpio gracias a este tratado ahora pueda comprarse un Rivera del Duero libre de impuestos libre de ananceles pero una paqueta de leche en polvo no puede comprárselo libre de ananceles y lástima porque tenía el siguiente slide era la respuesta de don Marco Vinicio pero lo borré don Marco Vinicio me contestó diciendo ¿quién dice que los pobres no toman vino de vez en cuando? esa ha sido la política comercial de Costa Rica en los últimos 30 años no es libre comercio ha sido apertura selectiva en beneficio de las clases pudientes excluyendo de los beneficios de libre comercio a los que menos tienen y vean ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores del proteccionismo? es facilísimo identificarlos tienen nombres y apellidos ¿quiénes son los ganadores del proteccionismo de la leche? la empresa Dos Pinos una empresa que exporta leche a la leche una empresa cuyos productos son más baratos en Centroamérica que en Costa Rica una empresa que fue denominada por la nación la empresa del siglo XX claro no compite y no paga impuestos así hasta yo podría ser el empresario del siglo XX estos son los beneficiarios del proteccionismo ¿quién es el beneficiario del proteccionismo del pollo? Pipasa un oligopolio que ha sido propiedad de políticos Calixto Chávez los hermanos Arias y que ahora es propiedad de una empresa estadounidense Cargill ¿quiénes son los beneficiarios del proteccionismo del arroz? a pesar de que nos ponen siempre en la imagen de un pequeño productor arrocero con chonete incluido en realidad son seis grandes agroindustrias las cuales reciben el 90% del subsidio de la transferencia de recursos de consumidores pobres a productores que se estima es de aproximadamente 250 millones de dólares al año recordemos que el 49% del consumo del arroz en Costa Rica lo realizan los dos quintiles más pobres de la población el 40% más pobre de la población ellos tienen que pagar un sobreprecio y este subsidio se estima que equivale a 250 millones de dólares y 90% de este subsidio va a seis grandes empresas ¿quiénes son los perdedores del proteccionismo? a lo largo de los años se han realizado diversos estudios Ricardo Monge y Julio Rosales en un estudio de 1998 estimaron que las 70 mil familias más pobres veían sus ingresos reducidos en un 41% 41% gracias al proteccionismo agrícola más adelante Luis Figueroa y Víctor Umaña Víctor Umaña ahora está en Incae estimaron de que el ingreso del 20% más pobre de la población se había reducido en un 17,5% debido al proteccionismo yo calculé cuánto gasta más o menos una persona que vive en el 20% más pobre de la población comprando la canasta básica alimentaria definida por el INEC una canasta básica alimentaria que lo que contempla es las necesidades calóricas mínimas para que un individuo pueda sobrevivir y encontré que una persona el ingreso promedio de una persona ubicada en el quintil más pobre constituye un 82% o sea dedica un 82% de sus ingresos a comprar la canasta básica alimentaria es decir entre más cara sea la comida mucho más desproporcionadamente va a ser el impacto sobre los que menos tienen esto no es libre mercado señores y señoras esto es proteccionismo esto es mercantilismo y bueno veamos otro punto el tema de las regulaciones si hemos establecido zonas francas en costa rica donde las empresas pueden venir las empresas extranjeras pueden venir a producir sin pagar impuestos con ventanillas ventanillas únicas para que les hagan todos los trámites en cuestión de horas con tal de que exporten pero que le pasa al resto de los mortales que no están en las zonas francas bueno se ven asfixiados por una viacrucis de tramitología de regulacionitis y altas barreras de entrada que hacen de costa rica un infierno a la hora de hacer negocios costa rica está en el puesto 118 entre 189 países en el índice en cuanto a facilidad de abrir un negocio en el índice haciendo negocios del banco mundial estamos en la posición 88 de 144 países en cuanto al peso de las regulaciones según el índice de competitividad global la tasa impositiva total los impuestos que pagan los empresarios que no están en el régimen de zonas francas que están fuera sobre las ganancias supera el promedio latinoamericano y supera el promedio de los países de la OSD empezar un negocio en Costa Rica toma en promedio 24 días mientras que en los países de la OSD toma poco más de una semana es más en Nueva Zelanda toma medio día un colega mío dice que si usted vive en un país desarrollado y usted se quiere hacer rico usted se pone una empresa en América Latina y en países como Costa Rica usted necesita ser rico para poder ponerse una empresa porque solo los ricos pueden tener acceso a abogados a contadores que se den de golpes con la burocracia para poder cumplir todo este mar de trabas que le pone el Estado a los emprendedores y ahora bien y aquí no estamos hablando solo de los altos empresarios cuando yo hablo de empresarios mucha gente se imagina al macho posuelo verdad y los carros de lujo que tiene pero no estamos aquí hablando de los que más tienen nuevamente ellos pueden pagar los abogados ellos pueden pagar los contadores hablemos de la gente que menos tiene y hablemos de un gran problema que tiene Costa Rica el 60% de la mano de obra costarricense es poco calificada no calificada ¿a qué se debe esto? cuando yo le mencioné al inicio de la charla que todavía estamos pagando las consecuencias de la crisis de los 80 vean este gráfico este gráfico es la cobertura de secundaria en el país ustedes pueden ver que a raíz de la crisis de los 80 la cobertura de secundaria cayó y no se recuperó hasta 1999 ¿por qué? las familias sacaron a sus hijos del colegio para que fueran a trabajar y ayudar a los ingresos de la familia tenemos toda una generación perdida de costarricenses que no fueron a la universidad que no terminaron en el colegio ¿qué vamos a hacer con esta generación? con este 60% de la población cuando nosotros leemos noticias de empresas que se van empresas textiles empresas de manufactura yo he visto que mucha gente la reacción es que bueno de por sí Costa Rica ya no compite con otros países con mano de obra barata lo que deberíamos de enfatizar es la mano de obra calificada es la mano de obra especializada la gente gradua de universidades suena muy bonito estoy de acuerdo ojalá si fuera pero la realidad es que el 60% de la población dentro de ese rango de mano de obra calificada ¿cómo vamos a hacer para ampliarlos? lo vamos a lograr teniendo un clima empresarial tan hostil como el que tenemos en nuestro país con el agravante y una de las razones por la cual la desigualdad hay un aumento en Costa Rica es que los empleos que se están creando en el país se están creando en las áreas donde se busca mano de obra calificada lo cual ha hecho que entonces los salarios de la gente calificada vayan en aumento mientras que los salarios de la mano de obra no calificada más bien están estancados y esto es un serio problema que tenemos ¿cuál es el resultado entonces de esta situación donde es tan difícil hacer empresas donde la gente tiene que tirarse a la calle muchas veces tenemos un alto nivel de desempleo 9,5% el último dato el dato ha estado la cifra ha venido rondando el 10% por aproximadamente 3 años un alto nivel de subempleo es decir gente que trabaja medio tiempo y que le gustaría trabajar tiempo completo tenemos un tercio de la población económicamente activa que trabaja en el sector informal cuando usted pone tantas barreras de entrada a la creación de empresas a la generación de empleo bueno a la gente no le queda otra que tirarse a la calle a vender a vender chicas a vender cuanta cosa haya y esto por supuesto que tiene un problema seriesísimo para el desarrollo económico seriesísimo para el tema de la desigualdad puesto que sabemos que la enorme mayoría de los pobres trabajan en el sector informal 72% de los pobres trabajan en el sector informal ahí es donde está la pobreza muchos políticos dicen que no saben dónde están los pobres nada más es de buscarlos ahí están en la calle vendiendo cosas en las calles si nosotros queremos combatir la pobreza de una manera sostenida de una manera de frente no es dando subsidios no es dando ayudas no es dando asistencialismo tenemos 44 programas antipobreza en Costa Rica y la pobreza tiene 20 años de no bajar es creando oportunidades de empleo y empleo formal y empleo que sea bien pagado solo 2 de cada 10 costarricenses quieren ser empresarios en este país y a esos 2 quijotes cuando salen con su ¿cómo se llama el caballo? rocinante cuando salen con su rocinante allá afuera a tratar de abrir una empresa el Estado rápidamente se encarga de hacerles saber de que no pueden abrir una empresa un tema que también tiene mucho que ver con esta discusión de libertad económica es el tema de la corrupción es un tema que nos atañe muchísimo si nosotros comparamos el índice de libertad económica del cual les hablaba antes con el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional veremos que existe una relación entre transparencia aquí entre más cercano al 80 mejor y este y libertad económica la relación no debería no debería este sorprendernos si ustedes viven en un país que le da mucho poder a los políticos sobre la economía es muy probable que los políticos van a terminar abusando de ese poder si ustedes para abrir una empresa digamos que ustedes viven en Brasil en Brasil abrir una empresa toma 112 días de procedimientos si ustedes viven en Brasil y ustedes quieren abrir esa empresa y cumplir con los 14 procedimientos burocráticos que toman 112 días es muy probable que en todo este viacrucis algún funcionario se ofrezca hacerle una ayudita siempre y cuando usted les pague algo ¿cierto o no es cierto? si ustedes viven en Nueva Zelanda donde abrir una empresa toma un procedimiento que requiere media tarde ¿cuáles son las probabilidades de que un burócrata les pida a ustedes una mordida? mínimas ¿no? si ustedes viven en un país en donde para importar productos tienen que pasar por la aduana y esos productos duran 6 meses en salir de la aduana es muy probable de que en esa aduana algún funcionario desinteresado se ofrezca a ayudar siempre y cuando vole pases algo si ustedes viven en un país donde los productos pasan la aduana directo porque no hay impuestos a la importación las posibilidades de que haya corrupción son menores en fin existe una relación muy clara entre libertad económica y corrupción y si nosotros queremos un país con menor nivel de corrupción tenemos entonces también que impulsar una agenda de libertad económica ahora bien recapacitemos ya para ir aterrizando hemos visto entonces como tenemos un modelo económico que con la apariencia de ser un modelo liberal con la apariencia de la apertura ha mantenido componentes mercantilistas sumamente fuertes donde ha habido una fuerte redistribución del ingreso de los que menos tienen hacia los que más tienen pero todo esto con una imagen de que ha sido un modelo de apertura y así es como se habla el modelo de apertura que ha sucedido que hay un sector de la población que quiere volver al pasado que dice el modelo nos falló hace 30 años teníamos un paraíso sobre la tierra teníamos este nirvana socialdemócrata en donde todos éramos empleados públicos o pequeños productores agrícolas y deberíamos de regresar a ese pasado idílico del cual nos robaron los malvados neoliberales en una entrevista que le hicieron bueno este cuadro este cuadro de hecho está en la sede del PAC no lo pinté yo ahí ustedes pueden ver grandes próceres ahí está Juanito Mora está Figueres está Braulio Carrillo todo el mundo sabía que Braulio Carrillo era el PAC pero ahora ya tenemos confirmación y en esta entrevista que le hicieron a Luis Guillermo Solís a raíz de sus 100 días el 5 de septiembre Álvaro Murillo le pregunta al presidente ¿cuál fue el último buen gobierno? y Luis Guillermo Solís dijo más que un gobierno fue una época en los 70 y los 80 él quiere regresarnos al pasado y como él hay un sector de la población hay un sector del electorado que ha hecho un análisis de lo que yo les acabo de presentar y han llegado a la conclusión de que la respuesta no es avanzar hacia el sistema económico liberal sino que la respuesta es deshacer lo hecho y regresar al modelo paternalista al modelo de gobierno elefantiásico que teníamos hace 30 años con un agravante estamos nuevamente al borde de una seria crisis fiscal en Costa Rica aquí ustedes pueden ver el comportamiento de los gastos e ingresos del gobierno central a partir del 2006 y ven que ha habido una explosión del gasto responsabilidad de Oscar Arias con su plan escudo y que la proyección de los gastos va a la alza y que por más que ha habido un aumento en los ingresos en los últimos años no hay manera en que los ingresos puedan crecer a un ritmo suficientemente alto para alcanzar la proyección de los gastos el nivel de endeudamiento va creciendo de una manera acelerada nada más les pido que vean los años esto es 2008 esto no es 1985 no es el 1995 esto es apenas hace 7 años teníamos un nivel de endeudamiento público de 40% hoy ya va por 61% y estamos añadiendo aproximadamente 5 o 6 puntos porcentuales al año con el déficit que estamos que el gobierno central tiene muchos dicen que la solución entonces es aumentar impuestos porque tenemos una baja carga tributaria en Costa Rica pagamos pocos impuestos aquí hay que tener cuidado con este índice este indicador de la carga tributaria primero que todo la carga tributaria es una manera muy imperfecta de medir la presión tributaria la carga que representan los impuestos en un país porque usted puede tener altos impuestos que generan pocos recursos pongamos un ejemplo mañana le metemos un 100% de impuestos a los bares en Costa Rica ¿qué pasaría? bueno los bares desaparecen del país la tomadera de guaro no desaparece por supuesto la gente seguirá tomando en sus casas habrá bares clandestinos en los sótanos etcétera cacho quién sabe para dónde se iría pero probablemente estaría por ahí siempre vendiendo olafos en alguna parte del país pero formalmente no habría bares en Costa Rica quién va a ponerse un bar cuando todos los ingresos los tiene que pagar en impuestos ¿cuántos ingresos generaría ese impuesto? nada o muy poco y si ustedes entonces ven el efecto de este impuesto en la carga como carga tributaria verán que es mínimo quiere decir entonces eso que la carga tributaria baja quiere decir eso que los impuestos son bajos no así que usted puede tener altos impuestos que generan evasión que generan mercados negros que generan informalidad y que generan pocos recursos así que la carga tributaria es una muy pobre manera de medir los impuestos en un país pero no sólo eso cuando nos hablan de la baja carga tributaria de Costa Rica nos hablan del 13% que el gobierno central recauda por concepto de impuestos y luego nos comparan con Europa y dicen en Europa los europeos recaudan un 34% de su producto interno bruto en impuestos nosotros únicamente un 13% y si queremos ser desarrollados como los europeos tenemos que recaudar más aunque yo no sé por qué nos comparan con Europa porque Europa no es necesariamente el ejemplo que queremos seguir en materia tributaria o en materia fiscal pero bueno ¿cuál es la trampa en este argumento? que únicamente están viendo los ingresos del gobierno central la OSD y en Europa y en los países desarrollados cuando calculan la carga tributaria incluyen las cargas sociales incluyen las cargas sociales porque son impuestos son impuestos que nos están quitando para financiar un servicio que es el servicio de salud el servicio el tema de las pensiones si nosotros incorporamos las cargas sociales y si incorporamos los impuestos que otros órganos desconcentrados del estado cobran como las municipalidades veremos que Costa Rica tiene una carga tributaria del 22% es la quinta más alta de América Latina luego de Uruguay Argentina Brasil y Bolivia así que no tenemos una baja carga tributaria en Costa Rica como nos quieren hacer saber tenemos una carga tributaria bastante alta incluso 22% para nuestro nivel de desarrollo pero nuevamente la manera de calcular la presión impositiva en una economía no es viendo la carga tributaria sino viendo las tasas impositivas cuál es la tasa impositiva que pagan las empresas el empresario promedio en Costa Rica sobre sus ganancias en Costa Rica es un 58% según el Banco Mundial más alto que el promedio de América Latina y más alto que el promedio de los países mayormente desarrollados de la OSD ¿cómo salir de esta? ¿qué podemos hacer para salir de esta inminente crisis fiscal que se nos presenta sobre el horizonte? bueno las recomendaciones que yo haría por supuesto consiste en cerrar instituciones así como en su momento tuvimos que deshacernos de CODESA que eran instituciones que eran una sangría de recursos tenemos que cerrar instituciones que son una sangría de recursos actualmente Consejo Nacional de la Producción FANAM IFAM la DIS de Mariano Figueres etcétera hay que congelar el empleo público tal vez con la única excepción de la seguridad pública hay que eliminar los pluses salariales y privilegios del sector público mediante la implementación de un salario único señores y señoras el tema de las pensiones los invito a que lea mi columna del lunes pasado y la del lunes que viene la de pasado mañana sobre lo que se viene en el tema de las pensiones ¿saben ustedes cuál es el déficit actuarial del régimen de invalididad vejez y muerte de la caja costarricense de seguro social? es 100% del PIB las promesas que el Estado ha hecho en materia pensional que ya no se van a poder cumplir puesto que el régimen ha sido completamente desfalcado según un último análisis actuarial el régimen de pensiones de la caja costarricense de seguro social va a quebrar en el 2023 a partir de entonces las pensiones se van a tener que empezar a financiar a través de los impuestos del fisco con el agravante ya que tenemos un déficit del 6% y una deuda del 60% ¿de dónde vamos a sacar la plata para financiar las pensiones? bueno es ahí en donde tenemos que entonces pensar seriamente en venta de activos estatales para poder pagar una cuenta a la cual ya el país se comprometió como es el tema de las pensiones hay que hacer una transición de todos los regímenes de pensiones los regímenes de pensiones con cargo de presupuesto el mismo régimen de IBM de la caja costarricense de seguros sociales de la corte etcétera hacia los regímenes privados de las operadoras de pensiones complementarias hay que derogar todas las leyes que establecen destinos específicos a los recursos estatales incluyendo el 8% del PIB a la educación las autoridades dicen ustedes oyen siempre la misma cantaleta de los ministros de Hacienda diciendo que no pueden hacer nada en materia de gasto porque el 90% del gasto está fijo por ley está determinado por ley y que por eso tenemos que aumentar impuestos bueno para aumentar impuestos hay que pasar una ley así como podemos pasar una ley aumentando impuestos también podemos pasar una ley derogando todas estas leyes que establecen destinos específicos y que han hecho del gasto público algo tan inflexible han hecho una camisa de fuerza de la cual los los políticos luego no se pueden librar incluyendo eventualmente una reforma constitucional del 8% del PIB yo sé que es una vaca sagrada pero el país no está en condiciones de gastar tantísimo educación y es más hemos visto de que conforme más gasta el país en educación los niveles de comprensión de lectura los niveles de matemática en las escuelas han venido cayendo el hecho de que gastemos más no significa que tenemos una mejor calidad del servicio hay que aprobar una ley de empleo público que empiece a aplicar a los nuevos y pocos entrantes al sector público y bueno como ustedes podrán ver estoy haciendo un énfasis casi que exclusivo en recortes de gasto casi no he hablado de impuestos ¿por qué es así? la evidencia empírica y nuevamente esto no es ideología esto simplemente es evidencia empírica es contundente en que los recortes de gasto es la manera más efectiva para controlar un ajuste fiscal un proceso de consolidación fiscal lo dice la evidencia empírica internacional y lo dice la evidencia empírica costarricense la internacional un estudio de Alberto Alesina y Silvia Ardaña de Harvard University en el 2010 analizó más de una docena varias docenas de procesos de consolidación fiscal entre 1970 y el 2007 y encontró lo siguiente en cuanto a ajustes fiscales aquellos que se basan en recortes del gasto y no en aumentos de impuestos son los que tienen más posibilidad de reducir los déficit y la deuda como porcentaje del PIB que aquellos que se basan en aumentos de impuestos es decir aumentar impuestos no sirve para controlar un déficit no sirve para consolidar fiscalmente un país y si nosotros vemos la experiencia costarricense veremos que en los últimos 30 años cada vez que se han aumentado los impuestos la situación fiscal del país ha empeorado esto no es ideología esto simplemente son datos es la evidencia empírica así que por eso la consolidación fiscal la ruta para la consolidación fiscal debe partir por la reducción del gasto hay que aprobar una ley de responsabilidad fiscal que establezca sanciones límites al endeudamiento límites a los déficits con sanciones para los responsables de aquellos que las violen y por el lado de los ingresos si se puede hacer algo no hay que aumentar impuestos pero podemos simplificar el sistema tributario costa rica se encuentra en la posición 121 entre 189 economías en complejidad en el cobro de impuestos es decir que si un empresario quiere pagar impuestos se ve sometido a todo un viacrucis también para registrarse para pagarlos para contribuir al fisco hay que simplificar el sistema tributario hay que poner a tributar a los sectores extentos como las cooperativas porque la dos pinos no paga impuestos y hay que dotar una tasa corporativa baja y uniforme para todas las empresas domiciladas del país ¿qué hacer con las zonas francas? bueno mucha gente hay que grabar a las zonas francas no es justo que las zonas francas estén produciendo estén generando riqueza y no contribuyan para el fisco y otra gente dice bueno es precisamente porque no contribuyen que están generando empleo y son los sectores más dinámicos de la economía ¿cómo podemos entonces complementar ambas visiones? haciendo todo Costa Rica una zona franca este editorial de The Economist del 4 de abril lo pone de una manera muy interesante haciendo un análisis de un estudio publicado por unos investigadores franceses que encontraron que los países que tienen zonas francas tienden a experimentar problemas como los que yo escribí anteriormente en mi presentación la clase política se enfoca muchísimo en defender las zonas francas pero al resto de la economía los carga con impuestos los carga con proteccionismo los carga con regulaciones entonces The Economist en este editorial lo dice muy claramente las zonas económicas especiales es decir las zonas francas son siempre inferiores a las reformas nacionales que reducen las barreras al comercio e impulsan la competitividad los países que del todo no necesitan estas zonas francas son los verdaderamente especiales si en verdad las zonas francas son tan dinámicas porque tienen pocas regulaciones y pocos impuestos entonces ¿por qué no hacemos de todo el país una zona franca? Finalmente necesitamos de Costa Rica una verdadera economía liberal una verdadera economía moderna y abierta implementar un régimen monetario neutral con la libre flotación del Colón o preferiblemente a mi criterio mediante la adopción del dólar como moneda oficial quitémosle el poder que tiene actualmente el Banco Central de manejar el tipo de cambio en beneficio de grupos específicos como lo ha confesado el propio expresidente del Banco Central tenemos que abolir aranceles sobre productos agrícolas así como otras regulaciones que proporcionan poderes monopolísticos a corporaciones debemos eliminar no simplificar eliminar las regulaciones que actualmente asfixian las iniciativas emprendedoras siguiendo las directrices del Banco Mundial del proyecto Haciendo Negocios apertura de los monopolios restantes particularmente electricidad y hidrocarburos que hacen de Costa Rica un país tan caro y necesitamos también flexibilidad en el mercado laboral flexibilización en las jornadas laborales y desfasar el salario mínimo que el salario mínimo es muy alto en Costa Rica y como sabemos la evidencia es contundente que un alto salario mínimo fomenta el desempleo y fomenta la exclusión del mercado laboral principalmente de la mano de obra poco calificada que es la que abunda en nuestro país así que yo sé que ustedes podrán estar no de acuerdo con muchas de las cosas que he dicho pero ojalá le presten atención ojalá este tengan interés de averiguar un poco más y por lo menos sepan de que lo que yo les he presentado ha sido evidencia empírica no ha sido ideología no ha sido locuraciones mentales mías sino datos que ustedes pueden cerciorar y que ojalá que generen un debate en el café y en la fiesta que se tienen hoy en la noche muchas gracias bueno de verdad muchísimas gracias a juan carlos fue una conferencia bastante buena de realidad nacional vimos muchos datos impactantes quisiéramos abrir un espacio rápido de preguntas un par tal vez entonces no sé si pueden levantar la mano y ahorita les llega el micrófono buenos días usted menciona sobre la apertura del proteccionismo del estado a algunos productos como por ejemplo la papa y la cebolla seguimos viviendo en un país en el que el agro sigue siendo muy importante y el productor sigue teniendo muchas debilidades por ejemplo la importación de productos desde Holanda Alemania y Estados Unidos muy caros entonces como el sistema liberal ayuda a que esos beneficios sean tanto para el consumidor como para el productor nacional muchas gracias si efectivamente como ustedes pueden ver tenemos un país donde producir es muy caro y estos altos impuestos estas regulaciones asfixiantes también aplican al productor agrícola y hace que el productor agrícola tenga una desventaja en los últimos meses he entrado en polémicas con diversos sectores agrícolas y la primera cosa que me dicen es que producir en Costa Rica es muy caro y que ellos están compitiendo con países donde los impuestos son bajos donde las regulaciones son más flexibles mi respuesta mi respuesta a eso es que entonces la presión debe ir hacia reducir esos impuestos reducir esas regulaciones de tal forma que podamos tener un sector productivo más competitivo la respuesta nunca será pasarle el costo de este proteccionismo de estas altas regulaciones y de toda esta ineficiencia al consumidor porque vemos que el que pierde ahí es el consumidor más pobre no es el rico el rico no importa lo que gasta el rico como porcentaje de su ingreso en comida es infinitamente más pequeño inferior de lo que gasta el pobre ya vimos que una persona que vive en el 20% más pobre la población dedica un 82% de su ingreso a comprar una canasta básica alimentaria entre más caras y esta canasta básica alimentaria significa que ese porcentaje va a crecer y que esta persona tiene menos recursos para vestido para vivienda para educación y demás así que ¿qué podemos hacer con los productores agrícolas ver dónde le echó ya el zapato ver exactamente cuáles son sus preocupaciones en materia de por qué no son más eficientes por qué no tienen acceso a crédito etcétera una de las cosas que tenemos que también que ver es el tema de la reconversión productiva muchos de estos precisamente estos productores están atrapados en actividades económicas que son ineficientes y que los tienen y ellos siguen esa actividad económica precisamente porque están protegidos pero esto no quiere decir que estén bien están viviendo en la pobreza buscar la reconversión productiva para ver si pueden haber otras actividades económicas otras actividades agrícolas en las cuales puedan dedicarse y tener mayor valor agregado mayor retorno por su producción hay muchas cosas lo que yo nunca aceptaré es traducir trasladar el precio de estas ineficiencias al consumidor porque los que menos tienen son los que más pierden en esa ecuación muchas gracias una segunda pregunta por favor buenos días yo tengo un cuestionamiento ¿por qué cerrar el CNP? ¿por qué si esta institución fue desmantelada durante los dos últimos gobiernos de migración nacional vamos ahora a intentar de nuevo hacer una institución que trata de abastecer a las mismas instituciones del estado para procurar tener como me sumo al comentario de la compañera para que el agro pueda tener aquí mayores condiciones de desarrollo y producción a las mismas instituciones del estado para abastecer por ejemplo la caja costarricense del seguro social abastecer a otras instituciones públicas que necesitan de la misma producción nacional para competir contra otras dentro del liberalismo económico que usted propone ¿por qué reducir el 8% para la educación si más bien el país necesita mano de obra calificada y vamos a reducirle el presupuesto de educación si más bien ni lo estamos cumpliendo si propone el liberalismo económico para poder desarrollar y bajar las tasas de desempleo y pobreza en el que estamos creciendo ¿por qué si quitamos en educación más bien vamos a incrementar más bien esa riqueza para todos si le quitamos la única movilidad social que le hemos dejado a este país? ok ¿por qué cerrar el CNP? porque pierde plata estamos hablando de miles de millones de colones que pierde el CNP y estamos con un país que está al borde de la quiebra no podemos darnos el lujo de tener instituciones que pierdan dinero como lo hace el CNP ahora bien ¿puede el sector privado suplir las necesidades de alimentos de las instituciones públicas? por supuesto o sea no veo por qué no lo puede hacer y lo puede hacer de una manera más eficiente y a menor costo este gobierno quiere resucitar al CNP el otro día vi un tweet de la vicepresidenta Annalena Chacón diciendo de que ahora podemos contactar al CNP si necesitamos comprar aguacates ahora que hay una media escasez de aguacates debido a las medidas proteccionistas que se han tomado entonces ahora el CNP está distribuyendo aguacates ¿en verdad necesitamos que el Estado esté metido en la distribución de aguacates en el país? yo no lo veo así y más si lo hace un costo más alto para el consumidor y más alto para el contribuyente entonces ¿por qué cerrar el CNP? porque pierde plata punto el tema de la educación recordemos de que hay que tener varias cosas mal gasto en educación no significa mejor calidad de la educación y uno de los puntos centrales es que estamos gastando mucho más en un servicio sin saber cómo lo estamos gastando tenemos algunos indicadores hemos visto de que el gasto en educación ha crecido según me acuerdo no me acuerdo exactamente si era 135% en términos reales desde el 2006 el gasto en educación hace poco salieron varios estudios que demuestran que la compresión de lectura en las escuelas primarias que los niveles de matemática han venido cayendo desde el 2006 ¿tenemos alguna idea de cómo se está invirtiendo este dinero? no ¿tenemos mecanismos para garantizarnos que los profesores y las maestras saben los temas que enseñan? no una de las cosas que yo le aplaudo al presidente o le aplaudí en su momento fue que al inicio del curso lectivo él dijo que había que calificar a los profesores que había que hacer pruebas de calificación los sindicatos inmediatamente salieron diciendo que no que jamás que era terrorismo psicológico aplicarle pruebas a los profesores cuando estos profesores aplican terrorismo psicológico todos los días a los estudiantes haciéndole pruebas ¿verdad? ¿a usted le parece insensato hacer una reforma que establezca que los profesores todos los años tengan que hacer una prueba para determinar que saben lo que están enseñando y que si fallan esta prueba tres veces quedan despedidos ¿usted estaría a favor de una reforma así? ¿verdad que sí? suena sensato pero no va a pasar porque los sindicatos no van a permitir entonces vamos a seguir tirando plata a un sistema educativo en donde ni siquiera podemos saber que los profesores saben lo que enseñan yo personalmente no creo que esto sea así nuevamente el hecho de que el Estado aquí lo que estamos diciendo es que no estamos diciendo de que el Estado deba dejar de financiar la educación estamos hablando de un límite completamente irracional que es del 8% del PIB que ni siquiera los países desarrollados dedican tanto porcentaje de su producto interno bruto a la educación yo estaría de acuerdo en un mayor gasto de educación siempre y cuando tengamos mecanismos para saber que ese dinero está siendo bien invertido actualmente eso es un hoyo negro donde no hay ningún tipo de mecanismo de control y por lo tanto estoy en contra me dijeron que hay una pregunta más ya la última por allá bueno muchas gracias bueno es claro que con la apertura de todos los TLC se va a fomentar la entrada de múltiples empresas multinacionales extranjeras entonces usted como propone que las empresas costarricenses puedan competir directamente con estas multinacionales cuando tienen el triple de capital tienen tecnología de punta tienen más experiencia en el mercado y las empresas costarricenses claro que son casi novatas entonces no es un mercado de este competencia perfecta entonces ¿cuál es su propuesta? bueno hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas multinacionales que vienen al país no vienen a competir directamente con empresas locales más bien hay un alto grado de complementaridad entre las empresas locales y las multinacionales hay grandes niveles de encadenamientos productivos este si nosotros vemos Intel cuando se fue hubo una multitud de empresas nacionales que salieron perdiendo también porque brindaban servicios a Intel así que hay un gran un gran nivel de encadenamiento productivo y de hecho este hace poco salió un estudio Ricardo Monge que documenta efectivamente que las empresas nacionales no se ven perjudicadas por la llegada de empresas internacionales más bien se ven beneficiadas por estas ahora bien en aquellos casos en que vienen a competir efectivamente bueno nuevamente una de las cosas que yo más énfasis en mi presentación es que tenemos un país con un clima empresarial altamente hostil altos impuestos regulaciones asfixiantes incertidumbre por el cambio de reglas del juego y esto hace que las empresas nacionales entonces entren en desventaja en cualquier ambiente de competencia ¿cómo hacer para lidiar con este problema? ¿impedimos la llegada de inversión extranjera? ¿impedimos la llegada de competencia? no lo que hay que hacer entonces es presionar para que el ambiente empresarial de Costa Rica sea más más amigable sea más abierto al emprendedurismo y por lo tanto todos salgamos ganando salgamos ganando los consumidores que nos vemos beneficiados con más competencia y salgan ganando también los empresarios que tienen una posibilidad más real de poder enfrentar esta competencia al extranjero perfecto muchas gracias a Juan Carlos Hidalgo un nuevo aplauso por favor gracias gracias gracias